www.achiras.net.es, el portal de Girón. Gracias en realidad por permitirte reconocer las irregularidades que se están dando a lo largo de estos años, digo a lo largo de estos años porque tenemos documentos que están en conocimiento de las autoridades a partir del 2012, en esta parte ubicada en un camino secundario. Yo soy de las personas que pienso que si nosotros cumplimos con las obligaciones también debemos exigir nuestros derechos y uno de ellos es prácticamente tener una vida digna, un camino en el que uno pueda ingresar con facilidad, con seguridad. A lo largo de estos años hemos ido viendo cómo las personas que nosotros tenemos a la parte del ingreso principal se van adueñando de algo que es público prácticamente. Estamos aplicando lo que es la ley del vivo, estamos pidiendo de que se respete lo que son caminos públicos, que se respeten las dimensiones, hay ordenanzas que establecen medidas, no podemos quedar en el olvido porque somos dos o tres personas que vivimos en la parte posterior, todos somos jironenses, nosotros cumplimos nuestras obligaciones. El señor alcalde José Miguel tiene conocimiento de esto, se le ha hecho llegar informes, hace pocos días dice llegar el informe del perito, estamos esperando una respuesta. Ojalá que alguna vez un técnico se digne de acercarse por acá y revisar las irregularidades que se están cometiendo. Hay personas que construyen sin permisos, delimitan sus terrenos sin antes haber consultado o sin tener los permisos respectivos. Somos uno de los barrios que muy lamentablemente estamos en el olvido. El señor Périto manifiesta en un informe que como lo digo, lo hice llegar al señor alcalde, que los vecinos o los colindantes están construyendo o haciendo sus edificaciones, primero comenzamos con alambre, después malla, procedemos ya a, después paredes de bloc y por último ya terminan construyendo casas y es todo este sector que está con ese problema porque prácticamente no hay autoridades de control. Él indica claramente que hay construcciones que no tienen permisos y que así prácticamente estamos habitando. O la calle Cristóbal Colón está afectada porque también los vecinos están construyendo sus casas y prácticamente las autoridades no dicen nada. Lo único que pedimos es hacer respetar los derechos y que nos ayuden a controlar lo que... porque parece que estamos en una tierra de nadie y no es así. También hemos visto desperdicios en la vía. Sí, eso es aquí constante, podemos evidenciarlo en los caminos, en las carreteras, aquí las personas les gusta abandonar los desechos por todo lado y eso se mantiene no porque no venga la empresa destinada a la limpieza sino porque simple y llanamente la cultura de las personas cuando no nos controlan pensamos que podemos hacer porque nadie nos dice nada. ¡Gracias!